Gracias Matías, gracias a todos por venir. Bueno, yendo al grano, empezamos considerando problemas en regiones en el espacio, con estas geometrías, y ponemos estos dos porque son los casos paradigmáticos del problema de estudio, que son conjuntos que no son convexos. Por ejemplo, podemos tener una arista metida para adentro, o un vértice metido para adentro, con consecuentemente también aristas metidas hacia adentro, incidentes a ese vértice. Entonces, en estos dominios es donde vamos a tratar de resolver una ecuación diferencial. Así que brevemente, ¿qué era una ecuación diferencial? Bueno, supongamos que tenemos estos conjuntitos en el espacio, y una función f con media cuadrática finita, es la manera más fácil que encontré como para decir qué tomamos como dato, después se puede aclarar en el momento de las preguntas. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación, tiene sus incógnitas, y la incógnita es una función o varias, en este caso son u y p, que son dos funciones, y solo tenemos información de las derivadas, o sea, de las razones de cambio en tiempo y en espacio de las funciones. Acá tenemos por ejemplo, u es el gradiente de p, este triangulito para abajo es una manera de derivar, es el gradiente que típicamente se usa para designar razones de máximo y mínimo crecimiento, como para decirlo fácil. Y después tenemos la divergencia del campo u es igual al dato f con un menos. Si quieren, la divergencia también es otra manera de mirar razones de cambio en el espacio, por ejemplo, que dice, si ustedes tienen un fluido entubado, bueno, cuánto quiere el fluido quedarse a lo largo del tubo o irse a través de las paredes del tubo. Y ahora tenemos datos cero. Esto es una ecuación diferencial simplificada, sencilla, pero porque el problema está en el dominio, en la geometría que mostré al principio. Entonces, bueno, brevemente, ¿dónde aparecen estas ecuaciones diferenciales? Que igual no tienen que ver con esta charla. Si tenemos un objeto con una densidad de masa ρ, ese objeto va a producir un campo gravitatorio g, y entonces hay una ley famosa que es la ley de Gauss de la gravedad, que también forma parte, de alguna manera u otra, de las ecuaciones de Maxwell, que dice, bueno, la divergencia del campo gravitatorio, que yo no lo conozco, es proporcional a la densidad de masa con la constante de gravitación. Y después acá aparecen dos palabras elegantes, que es, bueno, ser conservativo e irrotacional, nos dice que el campo gravitatorio tiene que ser el gradiente de alguien. Entonces acá tienen las dos ecuaciones que mostré anteriormente. Bueno, ahora vamos a una versión simplificada, solo por ahora, en dimensión 1, de qué es el problema que atacamos. Imagínense que esa curva en azul es la función que yo desconozco, es la solución a una ecuación. Entonces, típicamente con un método numérico yo quiero aproximarla por pedazos, con una cierta regularidad de un elemento a otro. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, es trazar una subdivisión en el dominio y entonces dibujar una poligonal que conecte con puntos de la curva que desconozco. Esto es una cosa que tiene que ver con los métodos numéricos, en este caso es una interpolación. Ahora fíjense que si la curva azul originalmente, que es la que no voy a conocer nunca en la vida, tiene cierta regularidad aceptable, si yo pongo los nodos equispaciados uno respecto del otro, la poligonal es una aproximación bastante decente de la curva. Ahora, imagínense que si yo cambio por un problema que tenga una solución con una singularidad, por ejemplo, esto es una llamada asíntota, como habrá visto todos en el colegio. Si yo vuelvo a poner una malla con nodos equispaciados, a donde tengo justamente que la solución explota, el error que se mide trazando verticales, si yo pongo nodos equispaciados, en la parte donde la curva crece pronunciadamente el error es mucho mayor que en la parte donde está aparentemente con una mayor regularidad local, ¿se entiende? Entonces acá un elemento de esta longitud, la poligonal aproxima bien, pero acá si conservo la misma longitud, ya la poligonal no. ¿Por qué? Porque la solución que estoy buscando, que no la conozco, tiene una singularidad acá en el cero, en este caso. Entonces, fíjense, acá yo puse lo primero de código numpy, que claro, no se vale, pero ahí dice np.linspace, desde este punto, desde este punto. Linspace es, me hace un np.array que distribuye el espacio linealmente, o sea, proporcionalmente, ¿sí? Entonces, acá aparece una simplificación a dimensión uno de nuestro método propuesto, que es graduar los vértices hacia donde tengo la singularidad. ¿Lo ven? Que los puntos rojos ya no están distribuidos linealmente, sino que están graduados pronunciadamente hacia donde tengo la singularidad. Entonces, fíjense, tengo la misma cantidad de elementos, tengo 5 puntos rojos, y acá también tengo 5 puntos rojos, pero donde la función tiene un comportamiento más desagradable, con la misma cantidad de información guardada en la computadora, la poligonal ya aproxima bien la solución, ¿sí? Esa es la magia de los elementos graduados. Bueno, eso fue sólo para entender qué voy a decir con aproximar una solución, elementos graduados y qué sé yo, pero ahora el problema que atacamos está todo en dimensión 3, o sea, que el ploteador tendría que plotear en R6, en dimensión 6, o sea, eso no va a ser posible, ¿sí? Bueno, acá puse los dos al mismo tiempo como para hacer la comparación, y precisamente, ¿cuál es el costo de usar mallas uniformes? Si yo quisiera que acá en una malla uniforme, cerca de donde tengo el primer nodo posible, tenga el mismo nivel de aproximación que con la malla graduada, pero si me restringo a usar mallas uniformes, ¿cuál sería la solución obvia? Bueno, tengo que poner una cantidad inaceptable de nodos para que el error del primer nodo al segundo sea igual que allá, si ahí puse una malla uniforme en donde la distancia internodal es igual que la primera distancia en la malla graduada. Entonces, no tengo un beneficio en el sentido de la calidad de la solución aproximada, y acá estoy trabajando con 5 elementos finitos, así se llaman, y acá estoy trabajando con 56 elementos finitos, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que va a aparecer una y otra vez en la charla como para vender el método de graduar ad hoc las mallas. Entonces, bueno, si tenemos un conjunto no convexo, la solución cerca de aristas y vértices entrantes tiene este comportamiento singular anisótropo parecido a lo que pasa con una asíntota en dimensión 1. Anisótropo significa un objeto... ¿Está bajando el bulo de esto? ¿Se oye? Ah. Anisótropo es una cierta magnitud vectorial física cuyas magnitudes seccionales dependen de la dirección considerada, ¿sí? Por ejemplo, un palito de escoba en oposición a una pelota de fútbol. Entonces, la consecuencia de tener el comportamiento anisótropo es que los métodos de elementos finitos estándar no tienen el orden óptimo de convergencia, en donde orden se entiende por medir una razón de cambio, que es el beneficio en el sentido de que el error tiende a cero, pero dividido cuántos elementos estoy poniendo en la malla. ¿Sí? Eso es medir el orden del error. Yo no quiero solo calidad alta, sino que quiero calidad dividido precio alto. ¿Se entiende? Bien, entonces, en nuestro caso particular, la función desagradable puesta a propósito para testear era esta, que particularmente tiende a infinito cuando nos acercamos al vértice cóncavo. Y esta es la ecuación resultante, pero esta diapositiva no tiene importancia realmente. Entonces, bueno, ¿qué significa un método de elementos finitos estándar? Significa que voy a tomar mallas uniformes o cuasi uniformes, ¿sí? Como puse en el primer ejemplo de todos en la poligonal. Esto es lo que no rinde para estos problemas con singularidad. Entonces, nosotros queremos un refinamiento anisótropo cerca de aristas singulares. Esa es la primera restricción que tuvimos en el problema. ¿Y qué significa anisótropo? Bueno, una cosa cuya magnitud seccional depende de la dirección considerada. Por ejemplo, fíjense, acá tengo un prisma subdivido a su vez en prismas pequeños. Pero fíjense, si yo tuviera la arista singular acá en vertical, se ve que si yo tomo la subdivisión según el eje vertical, estoy subdividiendo siempre de manera uniforme. O sea, acá tengo dos mitades, acá tengo tres tercios exactos. Pero si miro hacia esa arista, tengo los vértices ubicados bien pronunciadamente hacia allá. ¿Lo ven? Estos no son tres mitades de esa arista. Y más aún si sigo refinando. ¿Lo ven? Entonces, bueno, ¿cuál es la caracterización matemática de que un objeto sea anisótropo? Bueno, si miro los primeros elementitos que quedaron allá, el aspect ratio tiene que quedar una sucesión que tiende a infinito. Es decir, si yo miro el diámetro del elemento dividido el diámetro de la bolita más gorda que puedo poner por adentro, eso tiene que tender a infinito. ¿Está? Bien. Eso tiene que estar combinado con un refinamiento isótropo, en este caso, pero graduado cerca de donde tengo vértices singulares y no aristas singulares. Ahora se va a entender todo. Y después lo vamos a combinar con sus mallas cuasi uniformes afuera, es decir, lejos de las singularidades, porque donde no tengo problemas de regularidad no tengo que refinar de ninguna manera especial. Entonces, la principal dificultad... Esta es una frase que no es mía, pero es de alguien que leyó mi trabajo y por eso la puse a presentar. La principal dificultad es describir y construir las mallas en la transición desde zonas de anisotropía hacia zonas de isotropía, porque queremos que todo se encastre bien, como en un lego o en un juego de ladrillos. Queremos que no queden piezas que no se combinen bien con las que están al lado. Y los dominios queremos que sean poliedros generales y no simplemente cilindros que se pueden partir con prismas, que es un caso más sencillo. Bien. Entonces, acá un poco de matemática y de las cosas involucradas antes de mostrar el programa. El método, que es lo que determina cómo empieza el algoritmo, es... Primero, en el dominio yo tengo que aislar, voy a tomar una unión de subregiones, que vamos a llamar macroelementos, en donde en cada uno solo puede haber, a lo sumo, un vértice o arista entrante, porque la solución tiene un carácter local, pero después se tiene que pegar de manera conforme de carácter global. Entonces, en cada uno de estos macroelementos tenemos que definir unas coordenadas locales, o sea, qué es decir ancho, alto y profundo en cada uno, y ponemos el origen en el vértice singular si es que existe, y la tercera coordenada, por una cuestión de convención, en la arista singular si es que existe. Entonces vamos a tomar macroelementos de estos tipos y en cada uno de ellos vamos a combinar elementos de esta geometría, ¿sí? Que esa fue la idea, combinar geometrías distintas. Entonces, vamos a poner prismas angostos cerca de aristas singulares, donde solo tengamos aristas singulares, te trae de los graduados cerca de vértices singulares, y combinando los tres donde tenemos el mayor problema, que son las dos cosas juntas, por ejemplo. Y esto que está acá, esta fórmula, que no importa memorizarla ni nada, es lo que dice cuánto tiene que medir cada diámetro seccional en función de en qué lugar más o menos problemático del dominio me encuentro. Esta diapositiva es lo que tiene que ver con la anisotropía, los que tengan un poco de física. Entonces, bueno, si estamos en una situación de querer acercarnos al vértice singular, pero desde adentro, por eso puse la línea punteada, toco el vértice singular, pero no las aristas singulares, tenemos que usar tetraedros graduados, subviviendo, formando un tetraedro. Entonces, se ve, yo acá tengo, por ejemplo, en la dispositiva de la izquierda, tengo la misma cantidad de elementos que acá, pero acá estoy graduando hacia donde tengo el supuesto vértice singular, que es hacia allá. Entonces, la estrategia es graduar pronunciadamente, porque yo necesito que el primer elemento sea de ese ancho, y el segundo no necesito que sea más que de estos anchos. Ahora, si yo quiero, con el método estándar, graduar como para que el punto crítico, que es el primer tetraedro que toca el vértice, tenga el mismo diámetro que acá, tengo que poner una cantidad excesiva de tetraedros en lugares a donde no los necesito, entonces hace que ya sea no eficiente el método numérico, el costo-beneficio que tengo como para ponerlo en la máquina, porque cada uno de esos tetraedros chiquititos es calcular un montón de integrales, evaluar funciones. Bien. Entonces, bueno, después más adelante muestro pedacitos de código por si no me alcanza el tiempo, pero bueno, todos estos ejemplos son el resultado del programa. Ahora, a lo último muestro el código. Si estoy cerca de aristas singulares y no estoy tocando los vértices singulares, bueno, voy a mostrar una submalla que fue la que me sirvió como para definir el término de anisotropía, que son prismas adentro de prismas. Y de nuevo, si acá en el primero tengo un tamaño aceptable en la dirección hacia la arista, si yo continuara con la estrategia de mallar uniformemente, tengo que poner todos esos ladrillitos como para que en el primero y en el segundo y en el tercero se cumplan las restricciones que tengo que tener acá. Entonces ya de nuevo, tengo una cantidad de elementos en la subdivisión que rompe con el orden de convergencia óptimo del método. Entonces, en la situación final, cuando tenemos vértices tocando con aristas al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, una subdivisión que tenga un macroelemento que vaya por esta cara que está acá exterior, tocando este vértice y esta arista, entonces surgió la idea de combinar, bueno, en la parte que estoy tocando con la arista tengo que aplastar prismas adentro de un tetraedro, pero después como me quedan caras rectangulares junto con triangulares apareció la idea de incluir elementos piramidales, ¿sí? Porque, digamos, un tetraedro, después el resto lo tengo que rellenar con tetraedros y un prisma tiene una cara, un prisma tiene tres caras que son demasiado rectangulares y otras dos que son demasiado triangulares, ¿eh? Entonces, esto que fue un dibujo inocente al principio fue la semilla de cómo es el método para las submayas en esta situación, que sería como iterar esto pensando recursivamente. Entonces, recuerdo cuáles son los tres elementos involucrados. Y fíjense, el método finalmente funcionó, porque este es un dibujo parecido al que mostré recién, pero de hecho en el programa, el dibujo anterior estaba en látex, esta es la devolución del programa. Y fíjense, acá tengo la graduación pronunciada hacia donde tengo el vértice singular y hay que imaginar que yo tuviera la arista singular acostada ahí debajo y acá tengo el vértice singular. Entonces, si se fijan, este dibujo en el segundo paso corresponde a lo que es este dibujo restringido acá, pero solo que acá está en más chiquito, ¿sí? O sea, tengo la misma disposición, solo que lo estoy pensando recursivamente y acá tengo más chiquito y acá aparece otra familia, otra capa. Entonces, si yo, si yo, si pudiera señalarles lo que está debajo, o sea, lo que está como al fondo de la diapositiva, ¿sí? Ahí atrás se ven los prismas aplastados hacia la arista singular que está por allá. Ahora más adelante lo pruebo en la computadora. ¿Sí? Ahí tengo los prismas aplastados atrás, adelante las pirámides que están lejos de la singularidad que es este vértice y esta arista y el resto está relleno con tetraedros. Y así funciona pensando recursivamente, ¿sí? Ahora, este dibujo desde acá en adelante es como este, solo que a otra escala, pero graduado más pronunciadamente hacia las singularidades. Fíjense, imagínense de nuevo, si yo me detengo acá, entonces ahora, cuando estoy cerca de las singularidades, los prismas primeros aplastados que están allá en el fondo tienen el ancho que yo quiero que tengan, y los tetraedros que están ahí tienen el diámetro que yo quiero que tengan, porque ahí tengo donde la solución tiene el comportamiento desagradable. Pero si yo me fuera a la estrategia de, o me quedara con la estrategia de mallar uniformemente, fíjense, acá y acá hay los mismos elementos. Lo que pasa es que cuando estoy cerca del lugar problemático no tengo el refinamiento necesario como para que la solución numérica reconstruya bien el comportamiento desagradable de la solución exacta que no voy a conocer, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, si yo continuara con la estrategia de mallar uniformemente, estoy rompiendo groseramente con el orden de elementos permitidos como para que el método numérico, nuevamente, en calidad dividido precio tenga el orden que yo quiero, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, más adelante muestro cómo se comporta esto. Un problema muy difícil de resolver, pero bueno, finalmente, evidentemente me salió, que es, el algoritmo trabaja localmente porque dijimos, en este macroelemento tenemos solo una lista singular y solo un vértice singular a lo sumo, y a lo mejor en este no tenemos nada. Entonces, el algoritmo trabaja localmente así como trabaja la teoría y después hay que hacer que se pegue de manera conforme, y en esta área de la matemática pegar de manera conforme significa que una arista de un elemento tiene que ser la arista entera del elemento vecino. No puede cortar a la mitad una arista de un elemento vecino. Y una cara de un elemento distinto tiene que ser una cara entera de un elemento vecino, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, conformidad por arista se puede ver, ¿bien? Y si pegamos 3 de nuevo y si refinamos todo lo que queremos, las aristas se pegan bien. Y también por caras. Acá este dibujo no se entiende mucho, pero si hacemos una fuerza, por ejemplo, acá tengo un tetraedro rojo y uno negro, y en el triángulo que está así en vertical, ¿sí? La cara triangular es cara común a ambos, ¿sí? A ver si tengo un minuto. ¿Cuánto voy de tiempo? A ver, voy a hacer un ejemplo si puedo. Un ejemplo solo entonces. No, sonido no necesito. Ah, para mí, para mí sí. Declaro que en mi casa los, perdón, en mi oficina los experimentos funcionaban, porque no quiero quedar como Bill Gates presentando el Windows Vista, ¿sí? Que se cuelga todo, bueno. Fíjense, acá tengo un macroelemento que tiene de los dos problemas, o sea, allá al fondo, al fondo a la derecha, tengo la arista singular, y arriba tengo el vértice singular. Imagínense eso, por favor. Y si ven, si yo giro un poquito, esto está ploteado con el Matplotlib, los que hayan usado Python y NumPy. Si yo giro por acá, en la región de arista singular, tengo los prismas agolpados con prismas, ¿lo ven? Y acá tengo hacia el vértice singular tetraedros graduados isotropamente. Entonces, eso es, bueno, la situación feliz si tengo el macroelemento con una arista y un vértice singular. Ahora, permítanme así, groseramente, les comento esto, comento esto. Esto está preparado así, jarcodeado para la charla. Imagínense si ahora miro lo que pasaría al lado, ¿sí? Entonces ahora tengo la misma situación. Ahora, de abajo a la derecha se fue el que estaba todo de negro, y entonces ahora tengo un macroelemento que está todo subdividido en tetraedros graduados hacia donde estaba ya el vértice singular. Pero vieron que yo había dicho, el que toca solo un vértice singular y no una lista singular, solo requiere de tetraedros graduados de manera isotropa. Pero graduados pronunciadamente. Se ve que la razón de cambio, si yo me muevo con una flecha de acá hasta acá, es otra que si me muevo de acá hasta acá, si miro los cortes de los elementos. Entonces, bueno, lo difícil fue hacer que uno se pegue con el otro, por ejemplo, en los dos que probé anteriormente. Así que ahora descomento este que estaba comentado acá. Y comentó esto. Entonces, bueno, lo interesante... A ver, dibujó uno solo. Disculpen, me faltó descomentar algo. No lo guardé. Ah, sí, está el puntito. Gracias. Se ve si yo pongo los dos. Bueno, ahí está. Tenemos las dos situaciones que yo dije hace un rato. Y además, bueno, es difícil de verlo porque esto también está ploteado por mí así bastante a mano, agarrando la salida del programa. Pero lo que tiene que verse es que las caras comunes son caras comunes. A ver, voy a hacer el esfuerzo de girar esto así. Espero que se entiendan. No sé si están entendiendo, pero no me ayuda el mouse este que tengo acá. Está un poco lento esto para mover el dibujo. A ver, disculpenme. No soy muy amigo del mouse, de este mouse pad. Bueno, pero yo creo que acá si hacemos un esfuerzo se puede ver. Bueno, las caras a donde terminan los tetraedros que son, por ejemplo, esta cara que tiene azul, rojo y rojo es la misma cara que la que tiene negro en el otro, que es este tetraedro que está todo de negro. Y así con toda la cedilla de elementos, ¿sí? Digamos, si quieren, si yo vuelvo a plotear el primero que es todo en negro, se van a ver solo caras triangulares en la parte de arriba. Por ejemplo, comento este. Se ve que en la parte de arriba son todo caras triangulares, por más que en los costados tenga caras rectangulares, bueno, eso se pega bien con los tetraedros que puse más arriba que mostré recién. Bueno, si quieren igual en el tiempo de las preguntas podemos ver los dibujos con más detalle. Ahora, ¿sí? Ah, sí, sí, en dos minutos. Entonces, bueno, esto es ahora, esto era lo que yo quería mostrar un poco de código para enseñar lo útil que es NumPy para hacer álgebra lineal, que básicamente todo este programa es usar inteligentemente conceptos básicos de álgebra lineal y geometría analítica y NumPy tiene, digamos, muchos beneficios. Por ejemplo, para trabajar con una matriz y agregarle o quitarle una columna. Bueno, estos son un aspecto beneficioso del programa que es que está hecho para que pueda tener más o menos singularidad en distintas regiones de omega, pero como, insisto, en la matemática del asunto, los dos casos canónicos, los dos ejemplos que hay que tratar, perdón, son el de la arista entrante y el del vértice entrante que yo mostré. Y acá quería mostrar, bueno, el ejemplo completo de este conjunto que se llama dominio de fichera, que es, ahora no se ve porque están las aristas, ¿no? Pero es el mismo dominio que yo dije que era como el cubo al que le saco un cubito más chiquito y queda la esquina ahí para adentro. Entonces, el resultado es de cómo pegar todo con las tres estrategias de mallado que mostramos hace un rato, solo por parte. Entonces, la parte final del algoritmo es, siguiendo la teoría que es local, después hay que pegar todo y mallar todo así, ¿no? Este es el comienzo. Fíjense, en cada cubito de estos podemos identificar cinco tetraedros. Es un teorema elemental, un cubo se divide en cinco tetraedros. Y en cada uno mallamos según la estrategia que mostré recién. Y acá, bueno, el dibujo no se entiende porque los ploteadores comerciales lo que hacen, a diferencia de este que lo dibujé yo, a los ploteadores comerciales lo que hacen es tapar todo lo de adentro y que se vean solo las aristas de afuera. Esto no se entiende porque estamos viendo todo el esqueleto de adentro, ¿sí? Entonces, a ver si se puede... Exemplo 2. A ver si puedo mostrar lo que quería mostrar. El dibujo es un poco pesado, pero si yo lo giro así, la idea sería que se pueda ver que hacia el vértice está todo mucho más denso que hacia afuera. A ver, ahí lo trato de girar. No quiero que se me cuelgue mucho la máquina, pero se ve que acá estoy mirando de afuera, bueno, ahora se me corrió, pero cerca del vértice tengo todo mucho más denso que afuera, ¿lo ven? Solo que como esto no es un ploteador comercial se ve todo lo de adentro, sí, ese es el problema. Pero se ve que afuera tengo mucha, tengo más aire, tengo mucho más aire y lo que está graduado es justamente donde tengo las singularidades, que es donde necesito poner el esfuerzo de cómputo. Bueno, y me estoy quedando sin tiempo, ¿no es cierto? Dos minutos con el tiempo de preguntas y todo. Bueno, si quieren terminamos acá porque esto es, si quieren, la última más opositiva, lo que quiero enfatizar es que el output del programa tiene que ser esto, no un dibujo. El dibujo es otro programa que hubo que hacer para cumplir con el rol comunicacional, ¿no es cierto? Pero la salida del programa tiene que ser la lista de los vértices y después todo lo que nosotros le decimos la topología del grafo, o sea, qué vértice está conectado con cuál otro, a través de cuál arista y formando cuál cara. Si, por ejemplo, muy brevemente lo ven, el primer elemento es un prisma que consta de los vértices 1, 4, 2, 7, 9 y 8, que son estos puntos de R3. Entonces, bueno, hay una cara que es una cara triangular, que son los vértices 1, 4 y 2, que son estos que están acá. Y si se fijan, el primer elemento contiene a la primera cara, que es la cara 1, tiene los vértices 1, 4 y 2, que están acá, 1, 4 y 2 en el primer elemento. Este era el objetivo de todo el problema. Bueno, y no voy a contar lo del segundo programa que era para hacer la cuenta numérica, pero que ni siquiera está en Python. Así que, si quieren, vamos al final de todo, ponemos así y terminamos acá. Bueno, gracias. Sí, una sola pregunta, perdón que yo me demore. Una sola pregunta me dice acá Mati. ¿Se te ocurre? 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 Eso no hay. Sí. No, no, no. Sí, gracias. Sí, gracias. Estaba esperando esa pregunta. Sí, me pregunta cuáles son las aplicaciones, para qué sirve y si es un algoritmo que ya existe o no, es nuevo. Mira, yendo a lo segundo, no, esto es una cosa programada ad hoc desde cero, empezando con una pantalla en negro con el cursor titilando, porque después de un tiempo considerable no encontré nada en el mercado, pagando o no pagando, que cumpla las restricciones matemáticas sofisticadas del problema que estábamos resolviendo. Nosotros estábamos combinando tres geometrías distintas y graduando de una manera, digamos, fina para cada lado, para un lado sí, para un lado no, etcétera, etcétera. Entonces, realmente fue una de las cosas que más me costó pensar esto, no, si querés es original mío, sí. Puede que haya algún otro paquete por ahí en el mercado que lo haga, si lo existe, si existe no me enteré, pero este lo hice yo desde cero. Y respecto del otro, las aplicaciones son muchas, si querés la más importante es, bueno, esto está hecho para testear un método numérico, ¿sí? Vos si querés, por ejemplo, construite una nave espacial, en algún momento, no sé, el ala se va a encastrar con el fuselaje y va a haber una parte que no es convexa, va a haber un vértice ahí entrante, entonces, vos si querés armarte una cosa sofisticada tenés que empezar por ver si ese método numérico que te da la solución se la banca en un caso así sencillo que es como los casos paradigmáticos. Son, si querés, son malladores, estos dos dominios que yo mallé son los que aparecen en los artículos de matemática acerca de métodos numéricos teóricos. O sea, si querés empezar porque algo funcione en un caso más general es para testear como caso como caso así sencillo, elemental. Ah, seguimos afuera. Gracias. Había más preguntas.